Tanto lo que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De expresar un par Tanto lo que no entienda Tanto lo que no entienda Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Quiero que te voy a empezar De quien soy tu mola Para no estar sola Conjuró con ella Quieres Tú no quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de pie Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uau De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises y peces de aceituna Niño alquino de luna Palmitas su estampa, estipos de un paño Y yo no me lo callo Tú no quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Quitanó al querer ese deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿Ve quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte Luego se hizo el monte Con el niño en brazo se añadió Tú no quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plaza ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Luna, luna ¿Y las noches que haya luna llena? Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Me guardará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Me guardará la luna Para hacerle una cuna A moon like this only exists in the story But in the real world It is our responsibility To take care of the children Who have been left abandoned There are already organizations Working to make children Healthy and happy And it's time to join this revolution To make the world A better one for our children Healthy Kids, Happy Kids Foundation số 4 A better one for our children Rape Ese Maar The Moodle Joy Gracias.